Pues continuamos nosotros aquí, inflando los globitos, ya verdad, ya merito, te amo, ah sí, te amo, me imagino que va a quedar bien bonito el detalle, la verdad yo me siento feliz también, verdad, que Isaías tomó la decisión de hacer este detalle a mi hija. ¿Verdad que sí? No, pues sí, la pedida ahí se fue. Esto va así paso a paso, poquito a poquito va llegando el día, y pues ahí está Bori, no, la verdad que los chicos sí bien que pueden hacer sus adornitos. Cecia, ¿qué está haciendo? Inflando el corazón. Ah, sí, es un corazoncito, ah. Pero es el mío, así está el mío. Ahí dice te quiero, ¿verdad? Te quiero. No, pues ahí, más bien adelante, ustedes van a ver cómo va a quedar todo esto. Y Isaías de los nervios que andan para arriba y para abajo. Ah, no, no sé, perdón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está cansado? La mera verdad, cansado, cansado, no, simplemente pues el clima no hace envejecer. Mucho calor, ¿verdad? Un exilio. Exactamente. No, la mera verdad, sí, lo hace quemarse a uno, y con el vapor de la lámina, no siempre, o sea, sí es bueno de equiparse. Ya no puedes. No, no sé si es cierto, va. Sí. ¿De qué es? Ahí estoy de nada, va. ¿De qué dijo Armando? Diga, hable hoy o calle para siempre. ¿De qué? ¿De qué puedo decir? Armando siempre es la maña de decir las cosas y luego ya no es la misma. ¿Verdad que sí? Siempre tira indirectas. Directas, más que todo. No, pero está bien, va. Ya se cansó, Boris, de estar inflando los globos. Mucho calor. Sí, la verdad, sí. Pero vamos a agarrar ahí para que el compa pues tenga donde, donde, cuiviar, dijo, ¿verdad? O siquiera no puedes como ir a agarrar también. Sí, sí, a todos ustedes. ¿Eso es cierto, hermano? Va a estar bueno al rato. ¿Lo está amarrando ahí, Ceci? No. Si no se muevan ahí, se va a explotar. Es cierto. Porque hay mucho aire, va. Ajá. Ahí está quedando bonito usted. Ahí está. Ahí quedó bien. Con la manguera ahí, queda prensado. Si te vas a tener algo, hágalo bien. Ahí está, ¿eh? Ahí, le van a poner un globito que tenga agua, creo yo. Ya ni que fuera conejo. O sea, y él tampoco no brinca, dice, él no se enoja por nada. Él es tranquilo, dice. Ahí empieza a gritarle aún. ¿Verdad que sí? Rápido. Empieza a tirar cosas. Ah, esa vez. Vamos a pegar una saquera. No, yo. Ya solo falta la cortina. Ah, falta algo, vale. Le falta la cortina y pegar esos corazoncitos y... No, no lo quites, pegarlo a la pared. Y pues ahí están ustedes y... Espero en Dios que todo va a salir bien. Y espero... Vamos a ver la reacción de Sofía también, a ver cómo se la va a tomar. Y pues ahí Isaías, la verdad que se va... Va a estar arriesgando. Pues ahí están. ¿Con eso lo está pegando, Isaías? Pues no. ¿Con esa cosa lo está pegando? Sí, ahorita vamos a... El doble cal. Vamos a quitar ese tubo porque le quita la vista. Sí, cabal. Le quita ahí la vista. Ahí está. Pues ya. Ahorita sí. Ya quedó bien. Estuvo... Allá luego, ojalá, míralo. Sí. Levantado, que ahí va. Porque pita no hay, va. No. Porque aquí no hay ningún pedacito. El alambre. Es alambre. El alambre. Ajá, es alambre. Lo tiene detenido cómo se llama el tubo. Ajá. La gente que vio aquí... Ajá. Ajá. No, pues... Ahí estamos, amigos. Espero que les gusten, va. La decoración que están haciendo los patojos. Y Armando sigue inflando ahí. La sigue inflando. Ay, no, Armando. Usted agarre formalidad. Usted deje estar... ... haciendo... Pues sí, sigue inflando la vejiga, pues. Pues sí, eso yo lo estoy diciendo. Usted dice otra cosa. Está inflando, digo yo. La vejiga. Sí, eso ya está inflado allá. ¿Para qué va a ir desinflando? Mire, aquí dice... Cuando usted va a tener tu... ... tu marido... ... te amo, vayas. Un golpito. Ajá. Ajá. De Xela. Ajá. De Xela va. No sé dónde va a ser. Desde la capital. De Xela es. En vez de los Estados Unidos le escriben. O sea, de Xela... O sea, que... 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 Aquí, mira... Se cayó esa... ¿Quién? ¿Con ese pedazo de nail lo van a amarrar? No cuanta, ajá. ¿Y el corte? Césia, ¿con ese pedazo de nail lo van a amarrar? No. No se vea. No se vea. ¿Por qué queda mejor si se corte ya no sirve? Sí, sí. ¿Un bote no está bote para parar el bote? Pues ahí va quedando y... Y pues esperemos va que... Que Sofía le va a decir un sí. No le vamos a pasar esto. Isaías sigue sudando usted de los nervios. ¿De los nervios? Hasta yo estoy sudando de los nervios usted. ¿Aquí todavía estamos metiéndose? Sí. ¿Puedes irme soldados? ¿Para qué se guardiamos? Incluso que hace poquito vino una pila de soldados. Llevan una gran pistola. ¿Y de plano eran de Xela? Es de la capital de Niña. Acabo que yo iba para allá. O sea, Xela es una gran población también. Sí. O Kiché tiene muchas pasturas. Sí, porque ya obvio va que... Hay muchos. Ah, sí, hay muchos. Sí. Ay no, Armando, con usted no se puede hablar. 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 Ya, así. ¿Cómo así? No estamos hablando. Sí. Pero no se enoje porque usted es muy enojado. No se puede hablar. 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 ¿Ya está en ventilador? Estoy nervioso, ma. ¿Verdad que sí? Hasta usted está nervioso. Sí. 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 ¿Quién no se va a poner nervioso? Un poco. Ay. Peor Isaías. Ya me imagino cómo se siente Isaías. Está nervioso. Ah. Tiene quedamiento. Pero me imagino que no tanto va Isaías. O sea, usted tiene que calmar sus nervios. No, pero aquí está bien. Ah, está bien. Está bien. Ay, está bien bonito. Ah, sí. Son cuadraditos. Ay, qué bonito. Sí. Usted qué bonito. Sí. Usted le va a necesitar esto también. ¿Lo amarrar? Como dijo la muchacha que eso casi no lo usan. Sí, sí. ¿Se va a pegar ahí? Sí, ahí. Sí, ahí. A usted lo va a pegar. Está bien bonito va, Cecia. Es que aquí es una cosa y por ahí es otra cosa, sí. ¿Verdad que sí? Es cierto usted. Sí, por ahí es. Cuando está delante de uno ahí Dios dice una cosa y todo. Todos, todos, todos somos así. Cuando está delante de la Carla ahí Dios viene. Pero no todo va a dar algo. Cierto usted. Ajá. Es otra cosa. Ay, no. Con la Carla dos. No se acaba. Dice, sí, se trae bastante. Ya solo eso falta a ustedes. Ya solo la cortina, falta que pegar, ¿verdad Cecia? Sí. Ya está. Arriba va. Ahí. Ahí tú eres. Gracias. Ay Dios. Muy bien. Tienen que ir a traer a Sofía también porque aquí no está con nosotros. Espera, se va a comentar. A ver qué reacción va a poner la Sofía, ¿verdad Cecia? No sabemos. ¿A ver qué? Sí. A ver qué pasa. O sea, hasta ella se va a sentir nerviosa. Pienso yo. Por todo lo que le están haciendo y le encuentro. Ajá. Eso es bonito. Sí, eso es bonito. Va, que... Sí, porque era una mamá cuando alguien le dice, va, que te quiero. Y más que con un detalle así, ¿verdad? A la que bonito. ¡Nuestro poder! ¡Cuidado del polo! Continuamos.